¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego sí que hablaremos de Batman. Antes de llegar a Batman y a dar tortazos y sudar como gorrino, como decía Julio antes de empezar, vamos a empezar con los titulares. Muy buenas, bienvenidos todos a estas costas del metaverso o de los mundos cibernéticos, donde hablamos en este canal de las cosas que se inventan las máquinas, nos ponemos delante de los ojos y jugamos a pensar que estamos allí dentro. Cuando sale bien ese golpe de presencia, lo flipas. Cuando sale mal, ese golpe se lo lleva al juego en una review o en un comentario lindo que dejamos ahí. Pero bueno, hoy tenemos para equilibrar, como todos los días, noticias muy buenas, noticias medianas y noticias muy poco optimistas. Pues ya sabéis. Por cierto, quería decirlo, que no se me olvide, que siempre se me olvidan todos los programas. Esta nueva temporada, nadie lo ha puesto, yo sé que estas cosas se dan por hechas, hemos quitado los anuncios en medio de YouTube. Quiere decir que no debería haber ni un solo anuncio en medio de YouTube. Si os salen, por favor, decídnoslo, porque hemos dicho expresamente que no queremos anuncios para que podáis tener la experiencia de real o virtual seguida sin interrupciones. Porque ya sabéis cómo está el tema con los anuncios en general, ¿no? Y a mí tragarme 25 segundos de anuncios no me da la gana, sobre todo cuando, por suerte, nos lo podemos permitir. ¿Que molaría ser ricos con esto y tener que mudarnos a Andorra? Pues, bueno, no sé. Pero como esto da lo que da, y total, para 5 menos que 5 más, mejor os quitamos los anuncios, ahí os lo lleváis. Lo digo que nada, que es verdad que nadie se había dado cuenta, que para quejarse, sí, claro. Es que hay muchos anuncios, cuando no se ve ni uno se da por hecho. No. Dicho esto, dicho esto, Batman y Robin, aquí a mi lado, vamos a empezar con los titulares. De la semana. Eso es. Bueno, vamos a empezar con los titulares de la semana, a ver si los acierto, porque siempre que doy un botón pasan cosas. Ahí está. Venga, pues, programa número 8 de la temporada, arrancamos con los titulares de la semana. Temporada 2. Apple detendría la fabricación. Sí, sí, capítulo 8. Apple detendría la fabricación de Vision Pro a finales de este año, en azul, luego vemos... Empezando con optimismo, por supuesto. Sí, optimismo a muerte. Luego lo hablamos y yo os cuento una pequeña experiencia que tuve el otro día con la Apple. Venga. Pues eso, otra noticia optimista. Minecraft dejará de ser... Esto ya es en software, ¿eh? Minecraft dejará de ser compatible con PlayStation VR 1 y PC VR en marzo de 2025. Bueno, pues ya sé. Luego lo vemos, ¿no? No iba a estar esto equilibrado. Yo he dicho, vamos a estar equilibrados. Sí, ahora vienen dos... Ahora la VR se hunde. No, HTC Byte distribuirá el software y las aplicaciones empresariales de VirtualWare, que es la empresa con sede en España. Y concretamente, dentro de Vive Business, de HTC van a distribuir la plataforma empresarial de VirtualWare. ¿Es esto? Sí, conjunto de aplicaciones que ofrece la empresa acceso a una tecnología inmersiva a través de servicios en la nube o mediante una arquitectura de servidor local. Y bueno, también tiene una solución propia de tracking, que es el Viro. Es verdad. Sí, el Viro. Bueno, la VR va a cambiar de vida para siempre. Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo accesible para todo el mundo. Viro. Viro. Pues la plataforma, todo en uno. All-in-One VR Platform. Una más. Bueno, pues eso, HTC no solo ofrece, ahora ofrecerá el software en Estados Unidos. Hay un trasvase que se ha ido notando en los años y esto viene a una noticia que os voy a decir después, ¿vale? De cómo está cambiando la percepción de la VR y para qué la estamos dedicando. Y por eso hay muchos mundos profesionales que están rotando. Ya lo vimos el otro día con Meta, que en vez de empezar con un juego, empezó con una película. Entonces, bueno, las cosas están cambiando dentro de lo que es la VR, claro. La VR sigue viva en muchísimos sitios. Pero, por lo que sea, luego lo vamos a andar un pelín más. Venga, me voy a poner esto que me está mareando el vídeo este. Bueno, pues el Smilk Body Combat, que el programa anterior estuvo aquí el desarrollador de Others Lab, Luna. Sí, sí. Y sacaron la semana pasada también. Sí, ahí te ha acordado. El DLC para el Smilk Body Combat. Está, se ha puesto... El DLC número 3 Bonus Club, se llama. ¿Vale? Y este lleva un nuevo entorno abierto, ocho entrenamientos. Y también tiene como una mecánica nueva. Y aparece una recreativa y se supone que tenemos que destruir un coche. O algo así. No lo he probado, ¿vale? Este es el que estoy usando yo para... He bajado 5 kilos. Pero yo te digo que los que he bajado yo se los ha comido este. Porque a este le conozco yo de... Este es mi entrenador personal que le veo ahí grabado todos los días. Y el tío tiene un tipín en la VR. Claro, esto es como la televisión. La VR adelgaza. Luego en la vida real estás como en una morcilla. Bueno, pues... Bueno, ahora... Sí, yo qué sé. Ahora también adelgazas en Batman. Joder. ¿Cómo me puse el otro día? Digo, esto no puede ser. 7 euros cuesta el DLC, ¿vale? 7 euros cuesta. Ah, mira, que le puedes pegar ahí. Sí, bueno, se pone como es. Se hagan de viaje ahí. Yo de todas maneras, de todas maneras estos juegos prefiero que sean cuanto más sencillos mejor. No me hagas pensar en si tengo que darle para arriba o para abajo. Si ya, si estoy mareado la mitad, a veces no veo ni nada de lo que sale. Todavía estuve jugando al Supernatural con los palos y creo que di a dos bolas bien. Porque estaba ya derrotado. Digo, pues ya está, si no pasa nada. O sea que, bueno... El... Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos. Bueno, pues aquí acabarían las de software y ahora tocar las de juegos que como veis ya hay tres juegos de los que vamos a hablar hoy. Uno es Batman Arcansado, ya se puede descargar. Y luego lo vemos en azul. Lo que veremos luego será la opinión de Julio, Oscar, de esas impresiones iniciales. Y, bueno, cosas que hayamos visto, como ha dicho Oscar, de otros sitios y tal. Vale. Arcane Age, Arcane Age, llegará en enero de 2025 a PSVR y PlayStation Vierdo. Esta es la que luego comentaremos. Y os sonará el nombre, os sonará. Porque lo hemos hablado en programas anteriores. Y luego está aquí el Dedge Reliefs o La Muerte Revive o no sé bien cómo... Bueno, Dedge Reliefs. Tendrá soporte para PlayStation Vierdo en 2025 y la noticia es eso, que llega el año que viene, en enero, concretamente. Pero este no lo tenía yo. Y es un juego híbrido. De momento sabemos que PlayStation Vierdo, pero quién sabe, a lo mejor también está en PCVR. Si no, como mínimo, se podrá jugar con el VVR. Porque ya no ha habido vetas cerradas y se ha podido probar y funciona bien. Y está siendo desarrollado con un Real Engine V. Qué buena pinta tiene, ¿no? Es que ellos me escriben... Sí, gráficamente se ve muy bien. Tienes que luchar para evitar que tu madre sea sacrificada. ¡Joder! Por lo cual tienes que enfrentarte a Simetótex. A tu padre. El dios de la vida y de la muerte. Ah, vale. Es la mitología azteca. Utilizar los artefactos como arma y, sobre todo, siendo sigiloso. Y, bueno, para que nos decía en la noticia que es un poco estilo Alien Isolation, en el sentido que es que vas a cuidar con el que se ve ahora, que es el hipoteque este o como se llame. Y he visto que se tapa los ojos. No sé si es una mecánica en la que no puedes mirar directamente algo. Y te está partiendo en cuatro... O sea, te he estado hablando en una bolica. Anda. Pues... Pues tiene muy buena pinta. ¿Qué quieres que te diga? Pero esto tiene que salir en PCVR. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. O sea, Death Reliefs. Wishlist. Now en PS5, PS4. Dice capturado en PC. No todas las imágenes aparecen en el juego. Pero queréis dejar de mentir. Siempre es capturado en PC. ¿Por qué mienten? Quiero decir. A ver, la mentira... No, ese juego va a salir en PC. Es muy fuerte decir mentira, pero... Pero plano. O sea, lo que... Eso que os he visto es plano, no es VR. Eso es plano. Vale, sí. Pero ¿por qué...? Eso es plano. Porque... De hecho... Bueno, vale. Bien. De hecho, en enero sale el juego y el soporte VR sale más adelante. VVR. Pues yo lo jugaré en VVR. Vale. Y de salida tenéis el VVR. Tenemos que empezar a llamarlo de otra manera. Es que VVR es muy largo y encima es cacofónico en español. VVR. Se me va a tener que me galear la lengua. En el inyector. 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 Inyector de Unreal. A mí me gusta el inyector. Porque parece cuando hablas con alguien y le digo, yo juego con un inyector. Claro, parece que te estás metiendo un... Bueno, a ver. Un inyector. VR en vena. En vena, eso es. Efectivamente. A ver, yo me esperaría... Si llega a PC o enviar 2, quizás lo salgan también para PC VR y espero que tenga mecánicas de las manos, ¿no? Porque con VR depende si las tiene o no. Porque depende de cómo te he hecho, ¿no? La mano a la misma vez. A mí me trae sin cuidado. Hombre, si las tienen bien, pero si no, pues va a jugar. ¿Más? ¿Qué teníamos? Pues el thriller psicológico Shattered. En realidad mixta será exclusivo de Quest 3 y Quest 3S. Luego lo comentamos, que es otra de las que está en azul. Y hoy, que estamos grabando lunes, ha salido, vosotros ya, o sea, cuando lo escucháis quizás ya lo habéis probado mucho, ha salido la autorización para Blade & Sorcery, para el Nomad, la versión de Quest, de la campaña, la caza de cristales, que estaba disponible en PC desde este verano. Y ya se puede jugar en Quest. A esta la voy a echar una campaña, sí, porque es que lo otro no. Pero campaña... Sí, pero la campaña... Si la juegas, juega en PC. ¿Qué está? Hombre, en PC gráficamente tendrá más cosillas, ¿no? Pero hemos publicado un análisis, bueno, una actualización del análisis que teníamos. A vi le daba un 8.5 al juego, enfocado sobre todo a la campaña y tal. Toma, gallina. Y lo que nos dice Gaby es que pasarlo bien jugando a Blade & Sorcery en PC VR o MetaQuest, a su modo sandbox, campaña o mod, no va a depender de la plataforma, porque lógicamente las mecánicas son las mismas, o sea, la diversión es igual. Pero también es que se vea algo mejor, ¿no? Ya sabemos, eso es así, lógicamente. Y si no, de la cara que le pongamos y de lo que nos gusta esta propuesta. Que a la larga se puede hacer repetitiva. Algo que sucede especialmente con el concepto demasiado roguelite de su modo de historia. Porque esa es la... Vaya. La campaña es un poco... Que se puede hacer repetitiva por eso. Porque vas a por el cristal, matas al enemigo ese que se ve ahora de piedra. Claro. Que haces otra cosa, matas a 10.7 mil... Claro, luego está un poco repetitivo en ese sentido. Pero... La gracia es que vas descubriendo nuevas formas de matar conforme vas avanzando que... Mejor que lo que había hasta ahora, sin duda. Sí. Bueno, le he echado un... Tiene unas mecánicas tipo como el Zelda Breath of the Wild, que son las mismas siempre, desde que empieza el juego hasta que termina, solo que cada vez vas descubriendo formas nuevas en las que puedes aprovechar el... Perdóname, pero no te voy a consentir. No te voy a consentir. Es decir, que lo compares con Breath of the Wild. No te... Es... O sea... Es incomparable, pero... Aunque sea plano. ¿Entiendes? Vale. Entiendame y no entiendo. No entiendo. Vale. Pero Zelda tendrá... Yo no lo he jugado. Tendrá una historia... No. ...la relativa de sus cosas, digo yo, ¿no? No. Zelda es un... No. ...particular que va a estar todo ahí metido. Y cuidado con meterse con Zelda. Sí, pero la historia que tiene es los de menos del juego. Es sobre todo interactuar con el mundo y con los enemigos y explorar. En este caso la exploración no es interesante, pero los combates sí son muy chulos. Y en Zelda también. En Zelda encuentras todas las formas posibles que se te ocurran y más de encarar los combates y las situaciones que... O salir por patas o... O sea, está... Bueno, no vamos a descubrir aquí juegos planos. Entonces salió Batman, que es un exclusivo de Quest, de 3 y 3S. Y como sabéis, Metac ha ido comprando estudios a lo largo de estos años. Uno de ellos es Camouflage, que es el que ha publicado Batman, ¿no? Y entonces nuestro compañero Gaby, que estará el lunes que viene aquí, que algunos preguntasteis, de hecho me sustituirá ese día, porque es mi cumpleaños y no estaré. Va a ser un caos. Durará siete horas y media. Se nos olvidan la mitad de los titulares. Que va, Gaby, Gaby, no hay una máquina. Pues, ¿qué podemos esperar de los nuevos estudios de videojuegos comprados por Meta? Pues no lo sabemos realmente, eso ya os respondo. Que no los cierres, es lo primero. Sí, eso también. Eso, por favor. Bueno, tenemos... Voy a empezar por el orden de la foto, arriba a la derecha, ¿vale? Big Games, ya sabéis, Big Saver. Pues Big Saver, este estudio está con... O sea, los fundadores se fueron, pero los desarrolladores o el equipo que hayan ido contratando... Se fue a un calentito de millones. Sigue haciendo DLCs. Fueron con billetes, sí. Camouflage, que vinieron y trajeron Iron Man, el primero que llevaron a Quest. Ese no me gustó nada. Era de PlayStation VR. Nos trajeron este año Batman, o sea, ahora, hace nada. Y de momento, pues, es muy pronto, ¿no? Vas a ver qué hará. Pero viendo con el éxito que están teniendo los superhéroes, yo qué sé. A ver si se animan con algún otro. Ya puesto. Luego tenemos Return Down, que es el estudio que había por una X. Ya sabéis, que lamentablemente los cadáveres de Loneco, ECO VR, pues cerraron. ¿Veis? Cerraron. Y bueno... Justo lo que más me gustaban de todos. A mí también. Pues sí. La verdad es que me encanta el juego. Eso es que el juego era muy barato de hacer, en Loneco. Y el otro. Bueno, luego tenemos Sansaru, que son los de Asha Regulat 2, que salió el año pasado. Sí, esos dos siguen. Sí, esos siguen ahí. Y bueno, le siguen añadiendo, actualizando con eventos cómics, cósmicos y demás al juego. Y quién sabe, quizás estén con una tercera parte. No sabemos. De Loneco. Luego quedamos por ahí Wisin. Estos son los de Supernatural, que siguen ahí sacando, como decía Óscar, los de los palos antes. Los palos, les he pagado. Les he pagado. Estoy jugando ahí con una VPN, que no se puede decir. Eso te iba a decir, porque es solo Estados Unidos. Pero es que es la diferencia entre jugar con una música que no conoce ni San Dios, a jugar con Led Zeppelin, a jugar con los Rolling Stones, que a mí me gustan. Entonces, claro, estás ahí con los palos. Estás doblado, perdido. Porque parece que te va a dar un síncope ahí, ya. ¿Sabes? Pero sigues porque la música le lo pide. Entonces, bueno. Pues el que toca ahora es uno de los candidatos que podría sacar un juego exclusivo de Quest 3, Quest 3S. porque hace tiempo que no sabemos nada de... Bueno, sí, hace un tiempo, sí. No me acuerdo cuándo fue el último juego de Twisted Pitch. Pero es verdad que tienen juegos clásicos para mí, como Wilson Hart. A pesar de que es con... No es teletransporte, pero es como por puntos de interés, ¿no? De estos que... Está bueno, ¿no? O sea, no era libre-libre, era... Un grandísimo juego. Pero estos sacaron los del golpe este, los de darse tortazos, que eran como una... Tortazos de Warriors, sí, ese también. Ese tiene años ya también, ¿eh? Te voy a decir yo de mientras... Y jugaba, yo jugaba uno en Go. Jugaba uno en Go, que eran unos soldados, que podías elegir muchos soldados. Ibas corriendo por todos lados. Pero bueno. Y ese de... Y el que no me sale el nombre de los... Este en plan... Ah, el Defector, estaba el Defector. Decías. Sí, ese de Defector. Ah, Defector. Que llegó como... Eso estaba muy bien. No, tú lo recuerdas muy bien. Luego jugando no lo recordabas tan bien. O sea, tenía escenas muy memorables. Era bastante chulo. Beat in. Defector fue de los de Rift. De los que todavía sacaban para PC. Sí. Y luego sacaron Bet Dean, que ese no lo llegaba a jugar. Ese es el que jugaba en Go. Ese es el último, de marzo de 2020. Sí. O sea, que hace tiempo... O sea, vamos, que tienen que estar ahí... O sea, Defector es tan viejo. No sé por qué me suena que era más moderno. Defector es el 19. Joder. Pues no hablamos de él ni nada. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Madre mía. Bueno, Big Box son los de Population. One. Que ya sabéis que siguen ahí también dándole caña, modificando el juego. Lo hicieron gratuito. Y añadiendo cosillas. Pues yo entiendo que siguen... Y sigue cuando gente lo creía, me metí. Sí. Armature son los que portaron el Resident Evil 4 original. El Resident Evil 4, que es un juegazo y que yo me lo he pasado de escándalo jugando a él. Sí, sí, yo también lo he jugado. Y entonces, pues bueno, se supone que estarán con algo más. Llegará el año que viene... No sabemos. Resident Evil 4, acordaros que fue exclusivo de Pandora Quest 2. Y después tenemos Downpool, que son los de Onward. Y ahí siguen con el Onward. Y bueno, en su día Zuckerberg dijo Onward 2, pero luego se cepilló aparte el estudio también. Y no hemos puesto a saber más. Pues son un cerro de gente trabajando por y para la VR. Porque si compras el estudio, me imagino que no es para sacar un juego en la Game Boy. No son para la Game Boy, ¿sabes? Desde luego. Bueno, ya me dirá, pero claro. Entonces, algo llegará. Y si no llega, no sé, entonces para qué lo han comprado. Es lavado de dinero. O sea, es como... Porque entonces no lo entiende nadie. Pero bueno, algo harán. Muy bien, pues uno de esos exclusivos de momento también para Quest es Assassin's Creed Netsuit. Que en los premios de Unity Awards de este año, pues ha ganado la categoría de Mejor Juego de Raria Virtual. Compitiendo con The Meo Battles, Arizona Sunshine 2, I Expect You To Die 3, Samba de Amigo, Spectral Screen y All-in-One Summer Sports VR. Este está muy chulo. Bueno, tampoco es que me hallo grandes juegazos compitiendo con él, ¿no? Pero bueno. No. No, pero este tengo que echarle otro tiento. Es que claro, es que se nos van agolpando las cosas entre el trabajo y tal, pues no, no, no. Pero es verdad que me quedé ahí un poco medio... Y este sí lo probé, en cuenta. Sí. Sí, sí. Yo, entre el Assassin's Creed 2 y el Batman, el Batman porque dura poco, pero el otro, tengo la sensación de que nunca jamás en mi vida lo voy a terminar. O sea, y me lo quería pasar y luego jugar al Assassin's Creed. ¿De las Galward? Yo en la Galward 2 me he perdido en el desierto y no sé qué hacer. De verdad, quería ir al Assassin's Creed y he perdido. Como pasa en la vida adulta, que cuando te pones a jugar ha pasado tanto tiempo que no sabes dónde te has quedado y no hay un resumen, no hay un PREVIOUS LEON, ¿sabes? Entonces no tengo ni un puñetero de qué hacer. Me lo puse el otro día, me puse a dar tres vueltas. Terminé con uno que ya lo había matado antes y digo, ya ahora, pues no. ¿Y ahora qué? Ahora, joder, claro. A mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿eh? Falta un secundario gracioso, como en todas las películas, que te diga algo, o, ¿sabes? El Navi ese, o un muñequito, una... Que te diga, ven por aquí, ven por aquí. Pues yo ya ni me acuerdo lo que hay que hacer. Y tienes el punto hacia donde tienes que ir de la misión, pero ya ni te acuerdas de lo que pasó en la historia ni nada. Que es por eso que es muy grave. A mí me pasa eso también un poco, pero... Bueno, pues eso. En fin, el mundo adulto. Ahí lo tengo que... Que no me lo voy a pasar ni en 100.000 años, pero se intentará. Solo nos queda una noticia de aquí, de los titulares, que rebaja estreno de eventos y contenido XR especial de Halloween, porque ya sabéis que esta semana es el Halloween. No hemos traído... No tienes sonidos por ahí. Sí, es verdad. Tengo algo aquí. Esto, espera, calla. Esto. 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 Mirad, eso soy yo cuando probé el Batman. Y me di un desgarro aquí en el hombro. El primer golpazo que di. Esto sí, esto sí. Y se ha tirado. Pues con Halloween llegan rebajas, llegan lanzamientos, como el pasmofobia en PlayStation VR 2, que sale precisamente el 29, que eso es justo hoy que no os estéis escuchando, si no estáis escuchando Marta. Y rebaja, por ejemplo, os acordáis de Ghostbusters, el que hay de VR. Sí, un gran juego, un gran juego. No lo digo de malos. Os acordáis. Hombre, salen tres juegos al año, pero sí, nos acordamos. Pero yo preferiría no acordarme, si eso es por donde tú ibas. Bueno, pues hay un código, que la verdad es que es un chorizo, Ghostbusters 1984-2A3A4, que lo pones y te da un 84% de descuento, que se dice pronto, ¿eh? 84% de descuento en MetaWeb. Eso es que les va fenomenal. Eso he pensado yo cuando vi eso. A ver, tú no, no, no. Pero más Mustard también hicieron lo mismo, también luego dijeron que habían vendido más en PlayStation VR 2 al principio. Bueno. Así que... Vale, pues un 80%, pues mira, a lo mejor hasta luego lo intento. Hasta luego lo intento. El pasmofobia en VR es un juego que me revolvía el cuerpo. O sea, no podía jugar sin encontrarme mal al final de... Y no por el que me marearan ni a eso, sino porque del miedo que pasaba. Se me volcaba el estómago. Se me ponía del revés. I feel you, como dicen los americanos. Yo me puse la gafa, se me hizo el culi-yoga así, como un bolígrafo, ¿sabes? De un big, ¿sabes? Así. Y dije, hala, vamos. Nunca me había pasado eso. Jugando en videojuego jamás me había pasado eso. A mí me pasó lo mismo que con el Resident Evil, cuando sales del coche. Sales del coche, llegas a la casa, pisas un tablón, abres la puerta, suena... Me di la vuelta, me metí en el coche, cerré y hasta luego. En el Resident Evil 7, dices. En el 7. En el 7 también... Es ancho de los 30 segundos, más intenso. Te quedaste en la verja, te quedaste en la verja esa. No, no, que pasé, pasé en la verja. Pasé en la verja porque dije, vamos, Oscar, coño, que estás aquí, que eres un... Venga, machote. Y pisé el suelo... De la... Para atrás. No hay mucho de jugar así a... A juegos de toque de asuntos fácilmente. Pero porque vosotros... Pero Resident Evil 7, con PlayStation 1, yo sí que me... O sea, en su día cuando fui la primera vez, joder. Solamente ya la primera aparición del padre, que es cuando estás todavía por fuera de la casa y ves un señor así andando... Solamente un señor andando delante de ti ya da miedo, tío. No sé cómo lo han conseguido. Es por la ambientación que tiene tan buena. Sin embargo, si te hubiera mirado... Es cierto que luego deja de dar miedo a partir de como la mitad del juego. Claro, ya te has muerto. Ya. Claro. Ya lo que te echen, ¿no? Pero a mí si me mira y me dice, cogerlo, cogerlo... Entonces, a lo mejor sí. ¿Sabes? Pero si me mira y no dice nada, pues te muere de miedo. Te muere de miedo, literal. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? De atrás de ti. Bueno, va. Bueno, la semana que viene hablaremos de Halloween y cosas. A ver si nos disfrazamos o lo que sea. Entonces, ya... A ver. La idea se habrá acabado. Tendría que ser esta. Si te quieres disfrazar, te damos un minuto, Oscar. No me da tiempo. No me da tiempo. Mira, si soy Batman, de verdad. Bueno, yo os cuento... Mira, voy a empezar a contaros cosas random, ¿eh? Hoy he traído unas cosas random porque tenía ahí un montón de cosas atrasadas y digo, las voy a traer. Mira, esto no es tan random. Esto es en honor a Batman que tengo debajo, justo. En honor a Julio. Mira, tú que no ha molado este paper, te va a molar. Estimulación eléctrica del tendón del tobillo para mejorar la sensación de caminar en una pendiente al caminar en el lugar. En el sitio sería. No en el lugar. Caminar en el sitio. Sabéis que esto es algo que hizo el Slater, el que da clases en la Universidad de Barcelona, que hizo los primeros de andar como luego Julio hizo Natural Locomotion, ¿no? Andar, hacer que andas, ¿no? Pues simular que andas en el sitio, no en el lugar, en el sitio, ¿no? Pues estos han hecho una estimulación eléctrica, ¿no? Que es como la estimulación galvánica, esa que te pones aquí, te pegaba un leñazo y se te caía medio a ojo. Pues esto es, esto es, mira, entonces te ponen unos, aquí, te ponen en los pies unos electrodos, ¿no? Te meten un zumba y entonces que vas subiendo por una pendiente. Tú, claro, por supuesto, no subes la pendiente. Tú estás andando normal. Haces que andas en el mismo sitio. Y te engaña. Te meten unos electrodos y entonces, dependiendo de si te los ponen arriba o te los ponen detrás, o sea, en una parte o en otra, tú crees que la pendiente te da sensación de que estás subiendo pendiente o de que estás bajando la pendiente, ¿no? Entonces, esta gente, esta gente, por cierto, si alguno, porque sé que este programa, además de ver los rovianos normales y corrientes que se compran las gafas en Media Market o en Amazon, también nos ve gente que está estudiando estas cosas. Y nos ven incluso algún profesor y nos ve alguien que está dando una charla o lo que sea. Estos son los valores que han utilizado. Lo digo por si alguno de vosotros le va a dar. Porque tiene en casa unos electrodos de esos que te dan chupilazos. A ver si os vais a pasar. Que está, mira, o sea, un miliamperio. A ver si os vais a meter ahí un amperio, ¿sabes? Y entonces no parece que estéis en una rampa, sino que le evitáis. Empieza a evitar como los ángeles. O sea, lo que pase después ya tenemos, bueno, un miliamperio. Bueno, estos son los, estos. Entonces, ellos lo que han hecho es que dicen, mira, lo verde, la línea verde, es lo que para ellos les parece que era la cuesta. O sea, que la cuesta, sí, dice, está un poco empinada, pero cuando te meten el churriagazo en las piernas por delante, hostia, está mucho más empinada, ¿no? Y entonces tu cabeza piensa que está subiendo algo más empinado. Sin embargo, si te lo ponen detrás, parece que es menos empinada. Lo que tiene la propia excepción, lo que tiene todas estas cosas mentales, ¿no? Y cómo procesamos los sensores naturales de nuestro cuerpo. Las sensaciones, ¿no? Cómo hackeamos el cuerpo. Pues ahí el front. Precisamente, yo me acuerdo hace años de pensar un poco cómo subirías escaleras, ¿no? Andando con escala de habitación, ¿no? O sea, esos cambios, ¿no? Pues esto te lo haces, te pones, te pones dos electrodos en la, aquí, en la entrepieza, entre, ¿sabes? El izquierdo y el derecho y ¡zah! Y entonces, a base de eso, que algo hace. Esto, con los electrodos, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? También nos digo que esto ya lo he dicho. Eso lo que haces es que notas la sensación de que el pie está inclinado, supongo. Se contrae el pie, ¿no? Se contrae el músculo, el músculo al contraerse te da la sensación. Lo que pasa es que en el estudio, mira, esto es lo que decían ellos, en el estudio, dependiendo de las cosas donde te peguen el chupinazo, se activaba tu musculatura, pero había una sensación diferente en las personas. O sea, hay personas que le han metido el miliamperio, que se lo han activado, y ha contraído el músculo delante y ha hecho lo contrario a lo que hacía el otro. O sea, con lo cual, somos de nuestro pedido y de nuestra madre. O sea, cada uno piensa lo que... Tienes que regularlo para cada persona. Tendrías que calibrarlo. Tienes que calibrarlo, pero es alucinante, es alucinante. Bueno, pues tengo esto, que sí que lo quería traer en honor a Julio. He sacado unos vídeos que tenía aquí en la recámara, porque es que se está acercando. Yo sé que esto es vender humazo, vender humazo, pero a toneladas, ¿no? Pero llegará, llegará el momento, llegará el momento. No sé si lo verá el hijo de mi hijo o yo su tatarabuelo, que está ahí medio mumificado y se me cae una lágrima diciendo hemos llegado después de 200 años. Porque el transhumanismo va a llegar, yo sé que voy a vivir 250 años como poco. Bueno, pues viene esto que es lo que os he contado siempre sobre la customización de la realidad que te rodea, para hacerla a tu gusto. Oh, ya sé. Ad hoc. Creo que es lo que hacemos. Ad hoc. Ah, sí. Ad hoc. Tú estás andando y de repente dices, quiero que todo el mundo vaya vestido de gnomo verde y ahora del Titanic. Pero que todo el mundo se haga lo mismo y que esté haciendo sus cosas, ¿no? Esto, el proceso va a llegar. O sea, la capacidad de proceso va a llegar. Eso seguro. Ahora, ¿cuándo? Pues ya volveremos, ¿no? Esto es como todas las teorías. Interés. Mira, mira, ¿ves? Tú imagínate yendo así a trabajar. Yo voy a trabajar y estoy ahí. Dime. Batman, dime. No, que jamás pensé que en 2024 íbamos a ser capaces de ejecutar un modelo de lenguaje. Esto es una inteligencia artificial nativa en el móvil y ahora mismo es posible. Joder, tengo que instalar el Yama. Lo tengo instalado todo el día en el Mac, en el M1. Y me hace un montón de cosas. Entonces, en el móvil tengo el Yama 3.2 11B y funciona. Sí, claro, porque son modelos pequeños, ¿no? Son modelos más pequeños. Claro, si le metes uno de 30 gigas, pues... Requiere casi 8 gigas de RAM, pero sí. Sí, pero vamos que... Pero esto, no sé yo, o sea... A ver, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Estamos echando ahí una caña al futuro. Para juegos, cosas para el momento, pero... Yo quiero ir a trabajar así. Yo quiero ir a trabajar y decir, ahora quiero que esté nevando. Y ahora quiero que sea otra cosa. Porque quiero, porque me aburre la realidad. ¿Ves? A ver, esto, en el momento en el que se puede hacer a tiempo real ejecutar los modelos estos de mundo, como por ejemplo el proyecto este que sacaron hace poco de un tío que había hecho el Counter-Strike sin engine. Solamente con un modelo del mundo entrenado con vídeos del Counter-Strike, en el que los inputs de teclado y ratón hacían que se moviese la cámara y se... Básicamente era el juego, el Counter-Strike tal cual. Pues esto es lo mismo aplicado al vídeo que estás viendo. Te vas al supermercado en Minecraft. Y todo es real, claro. Pero tú lo ves como ves. Sí, sí. Bueno. Y ahora mismo nos parece ciencia ficción, pero yo creo que... Esto no es tan ciencia ficción, esto ya existe. Claro, claro. Bueno, eso sí, pero eso no es conía, eso se lo ha modelado él, ¿no? ¿O qué? Esto se lo ha modelado él. Esto es... Esto era lo que se hagan con el móvil, que te metían un portal. Sí, pero bueno, pero que esto ya... Pues otra vez, te digo, lo otro era vender humo, esto ya es vender tala. Este que voy a poner también es vender... Es vender... No es vender humo, es vender algo que va a pasar 100% y que yo estoy deseando que llegue. Sí. Que es el bloqueo de anuncios reales. ¡Uh! ¿Eh? ¿Cómo mola? Tú te vienes, ves un anuncio en una marquesina por la calle y cuando llevemos gafas inteligentes, te pondrá un adblock rojo y te dirá, o te lo cambiará por un bosquecito y te diga adfree. Es guapísimo. ¿Ves? ¿Y haces esto? Esto sí que... Esto sí que está bien, ¿eh? Ya está. Mejor que ver el mundo como Titanic. Yo prefiero ver... También te digo las dos cosas. Las dos cosas. Porque esto, que no se nos olvide, el marketing, el marketing lo que está haciendo es metiéndonos una coerción continua para que nosotros desviemos nuestra concentración hacia eso. Y mi concentración es la mía. Y mi foco es mi foco. Y mi vista es mi vista. Que no me vale que me empieces a meter anuncios por todos lados. No, pues esto. Entonces... Es lo contrario de otro vídeo que salió hace unos años también, que era como el futuro en realidad aumentada, que era todo lleno de anuncios y te tenías que pagar para... La hiperrealidad, que estaba tuyendo de anuncios, pues esto es... Vamos a cargarnos. Vamos a hacer el minibalismo. La realidad disminuida, que es lo que llamaban. Bueno, para que estas gafas lleguen es que estaba leyendo cosas también de gafas random. Y es que, joder, los chinos cada vez más, y los coreanos y todo esto... Asia cada vez más se está metiendo gafas con Barth Bird. Sabéis que es el cristalito ese que hace que se combine el combinado. Es real. Claro, tienes un proyector, lo enchufas contra el cristal. Esto lo hemos hablado 100 mil veces. Bueno, pues con Berth Bird. Entonces, estas gafas las han sacado, que son gafas que están ya a 1080, un 49 ppd, 49 ppd, que no está absolutamente nada más, que es mucho más de todo lo que tenemos en todas las gafas que tenemos por aquí. Y a un precio, que es lo que me ha dejado un poco así loco, de 1699. Que esto trasladaba euros, son 300 euros. 220 y pico, pon más impuestos, tal, 300 euros. ¿Qué puedes hacer con estas gafas? Además de... No sé, como si tuvieras tomado un ácido. Lo que puedes hacer es ver películas, que eso es una de las cosas que se está vendiendo muchísimo. Y juegos casual, en 2D. Si es una copia de las Air, de hecho, me ha parecido que se llamaba Air también. Se llama Air. Estas son las Air 3. Pero por la mitad de precio, ¿no? Las que han salido son las Air 3, pero a mitad de precio. O sea, ponía Reineo, pero... Van a 120, 49 ppd. Eso sí, el iVox es de 14, que no está mal. Quiere decir que no te las tienes que estar colocando continuamente, porque no está mal. Pero, ya sabéis cómo es la R. La R, de momento, hasta que no llegue el micro LED. No micro LED, porque estas tienen... Es raro que te pongan el tamaño del iVox. Sí. Y mira, esta te pone un MTF. Hasta el MTS, sí. Que esto es lo que siempre les hemos dicho. Oye, os importa poner... Están pensando en nosotros. Claro, estáis pensando. Por favor, decirnos cómo se ven las gafas. Pues el MTF te está diciendo que un 85% cuando tienes 18 líneas por milímetro. ¿Vale? Línea blanca-negra, blanca-negra por milímetro. O sea, que está... Resuelve una resolución de la hostia. Que está muy bien. Que vas a tener... Claro, pues esa lente está muy bien. O sea, el sistema óptico, el imaginario óptico, está fenomenal. Bueno, pues estas gafas cada vez están llegando más baratas y cada vez se van a poner más de moda. Esto es lo que habíamos dicho. Que el AR, antes de ser AR, será unas gafas así un poco... Yo no sé por qué se esfuerzan en que parezcan gafas cuando no parecen gafas. Entonces deberían ser otra cosa. O sea, poner ahí una cosa negra, ¿sabes? Pero para ver películas y para ver tu ordenador en un tal, pues una pantalla gigante, para jugar a un nuevo chorra, ¿sabes? Pues todo esto... ¿Una película del móvil en el tren o...? Efectivamente. Efectivamente, efectivamente. La Steam Deck, verla ahí en una pantalla bien curta. Muy bien, pues... Ah, y tenía una cosa que están haciendo, esto no tiene nada que ver con la VR, pero sí que tiene que ver con cómo se están rodando las cosas. Y vamos a empezar a rodar las cosas dentro de mundos reales, imaginarios, tipo Unreal, como se rodan todas las series ahora, que tienen todas el mismo plano. Bueno, porque como no pueden hacer otros planos porque se ve la pantalla, entonces son súper normativas últimamente todas las series en cuestión de planos. Pero bueno, mira. Mira estos dos. Estos que están ahí en ningún lado. Y lo que hacen es que la iluminación es dinámica con esas luces, luces RGB por ahí encima que les hacen y cuando mueves la cámara, la cámara va a hacer que si el plano se gira... ¿Ves? Mira, mira el de la izquierda. ¿Ves? La iluminación es real porque estás simulando la imaginación dentro de Unreal o dentro del sistema de motor gráfico que utilicen, ¿no? Entonces me ha encantado porque ya van a empezar a utilizar, o ya están utilizando estas cosas que van a hacer que la postproducción tenga que ser mucha menor y encima que va a quedar muy bien porque es casi natural, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado. Hablando de Unreal, hablando de motores y cosas que no existen, ¿no? Bueno, en ese luz diurna se nota raro. Sí, pero ya no es... ya no te lo tienes que currar. ¿Sabes? Ya se nota raro, pero ya no es raro digital, sino que es raro de iluminación y a lo mejor canta menos en un... Bueno, esto es lo que yo te diría que era... Muchas gracias a Oscar y al equipo, por ahí. ¿Qué dices? Abajo a la derecha. MR Factorio. Ah, sí, mira. Big Sam. Ahora, gracias. Muchas gracias, Oscar. Digo, es la primera vez que Ramón me va a dar las gracias después de decir las tonterías que... Muchas gracias a Oscar y al equipo. Oye, de nada, ¿eh? Sí, hombre. De nada. Sí, hombre. Bueno, que... Entonces ahora recuperamos, nos metemos en hardware, que había una noticia un tanto... Que bueno, veremos, ¿no? O no. O no. Vale. Aquí está. ¡Hello Vision Pro! ¿Qué le pasa a Vision Pro? Bye, bye, Vision Pro. Bye, bye. Adiós. Vision Pro. Pues esto es de information, que con información de varias cadenas de suministro, donde papel, pues lleva a cabo el montaje, la fabricación. En teoría, desde este verano estarían reduciendo, o sea, frenando un poco la fabricación. Y sería para final de año cuando posiblemente lo podrían parar. Y luego hay algunos que dicen que sería por la demanda, o que es difícil por las pantallas de Sony. La cuestión es que con las unidades que fabricarían de aquí a final de año sería para medio millón o seiscientas mil unidades. Y en teoría lo que hablan algunos analistas es que hasta ahora se habrían vendido... Esto no lo ha dicho Apple, ¿eh? Estos son analistas. Yo sabía, analista es... Pues tiro un dado, ¿no? O sea, habría entre trescientas setenta mil y cuatrocientas veinte mil que tendrían consumidores, desarrolladores. Y como decía Tim Cook, que estaba contento, porque esto es para el que quieren tener la tecnología del mañana hoy. Todo súper contento. Y que no era para más marketing, ¿no? O sea, para, ya sabéis, para consumidor o algo ahí. Sino que era para early adopters, ¿no? Qué novedad. Era para que luego cuando sacaran el de verdad por dos mil euros, a la gente le parecería bien el precio. Esto es lo que compartieron también. Ventanas de ovelo. Y se habla de que esa versión reducida, que en teoría llegaría el año que viene, le quitarían los ojitos. La pantalla frontal. LG Sight. Entre otras cosas, que también utilizarían materiales más económicos. Sí, eso lo hemos hablado en las pantallas. Yo os voy a decir una cosa. Estoy utilizando... O sea, sería un Hello Vision, sí, en el Pro. Lo que sacarían. Y el Vision Pro 2, pues ya más adelante. Yo sé que esto... Me refiero de la foto, que editándole el Pro, ¿vale? Esto no tiene mucho recorrido, porque es verdad que estas gafas son un auténtico lujo. Y son, lo que siempre hemos dicho, unas gafas, que es el primer modelo, donde metes un montón de cosas, a ver si alguna de ellas pita por algún lado, la gente empieza a utilizarlo y luego quitas las cosas que nadie utiliza. Entonces, tiene todo lo que tiene que tener, porque vale una pasta. No hay pantalla mejor. O sea, lo de la pantalla esta es una salvajada, el negro que tiene. Yo me veo película, me vi el otro día la de Alien y flipaba en colores como se veía mejor que el proyector. Que me compré un proyector 4K. Y tienen calidad estas gafas, entonces el problema es que solo las puedo ver yo. Pero estoy utilizando las gafas del orden de 3-4 horas diarias aquí en casa cuando llego, porque me pongo a hacer cosas o a programar o a hacer cosas con el Mac que estoy haciendo. Y como tiene aquello que me ve la pantalla grande, que por cierto, lo que estamos esperando como agua de mayo es que sacan la pantalla ultra, porque ahora mismo tu pantalla es así, la puedes hacer enorme, pero no puedes hacer un pantallón. Que bueno, también a mí en particular me da un poco lo mismo. Pero que es un visor que no lo voy a vender, porque nadie va a tener dinero para comprarlo, normalmente. Y es normal, porque ya lo ha dicho el Tim Cook, mirale, dice, esto no lo va a comprar nadie. No, sois unos pobres, es lo que viene a decir. Nosotros porque trabajamos con él y hacemos cosas con él. Pero si no sería imposible llegar a comprarlo. Pero bueno, que esto es verdad que es el futuro. Yo creo, sinceramente, creo que lo que estoy haciendo yo con estas gafas es lo que vamos a hacer todos en un momento dado, dentro de 3-4 años, cuando la resolución de un quest llegue a estos PPDs y llegue a estas calidades. Luego siempre podremos decir que sí, el FOB, luego podremos decir que sí, espérate, que hacen esa cosa de que mueve la cabeza y tiene un poco de discernimiento, o sea, que se mueve ahí y se hace borroso. Todas esas cosas que sí, que sí, que sí, pero que es flipante cuando te acostumbras a usar las diarias. Tuve una conversación otro día con Laura, que yo creo que vino aquí a un programa, Laura, que es programadora, y estuvimos los dos pintando un proyecto que teníamos en una pizarra compartida a las personas, ellas y personas. Dábamos grimilla, pero luego fue estupendo. Bueno, que no lo voy a seguir vendiendo. ¿Tienes que mostrarnos algún día tu persona? Mi persona soy como yo, pero con 10 años más, cosa que me cago en este hombre, y con un pelo súper raro. O sea, es una sensación de... Se lo enseñé a mi mujer y me dijo, quita eso. Digo, pero si soy yo. Mi persona es así. Sí, las personas somos como... Y luego como... Tengo esta cara así. No tiene microgesto. Hacer así, sí. Y queda un poco zote la cosa, pero bueno. ¿Qué os iba a decir? Ah, bueno, que bajan porque nunca se ha querido vender lo que se ha querido vender. Es imposible. ¿Cómo va a vender esto? Es que si venden millones de unidades, pasa algo. Pasa algo. O sea, la gente tiene más dinero escondida en el colchón de lo que dice. Entonces, es imposible que la gente compre este visor, con lo que vale. Pero vale. Más. Ah, mira, mira. Porque ya siguiendo esta gran noticia optimista, os voy a poner otra gran noticia optimista. En Game Developer, que es un sitio donde podéis entrar, es un foro. No, no es un foro. Es una página donde, bueno, noticias de la industria y tal. Perdón, ahora sale esto. Dice, una encuesta dice que la mitad de los desarrolladores consideran que el mercado de la realidad virtual está en declive o estancado. Vamos, eh. Dice, los desarrolladores que hablan con Game Developers Collective parecen pensar que el mercado de juegos de realidad virtual se ha topado con un obstáculo. Uno o... No hace gracia eso de incluso con el lanzamiento de Apple Vision Pro. Incluso. Y entonces me gusta... Como si fuera un revulsivo. Como si fuera un propazo. Efectivamente. Entonces han hecho el estado del mercado de la... Para la publicidad y marketing sí, desde luego, pero para lo que son los juegos en sí. No, espera, que esto es el estado del market, del mercado, dentro de los juegos VR. El 56% de los desarrolladores cree que la VR está en declive o que se está estancando. Stack 19. Dice, después, dice, ¿cómo dirías tú que está el mercado? Le han preguntado. Y los que han dicho es que de verdad está creciendo mucho el 1%, esos son todos los youtubers que se dedican a esto, porque claro, te hay que comer. Luego, que modestamente está creciendo, pues eso son muchas empresas en las que estamos todos participando, que decimos somos optimistas. Luego están aquellos que dicen, se ha quedado parado, se ha quedado parado, nos hemos quedado sin gasolina, y ya, pa, que es el 38%. Luego, el 18% son los haters, que dicen, no, está declinando, tal. Y el 19% que no sabe, no contesta, no sabe ni lo que es la VR, le has pillado, tomando el café y ha dicho, déjame en paz. Esas son las... ¿Hay pocos? Sí, eso es lo que se dice. Y luego dice, de todos los desarrolladores... La gente siempre tiene fuertes opiniones, pese a que no tengan idea, así que es raro que la gente sea tan sincera y diga, no lo sé. No lo sé, claro. Sí que lo sabes. Eso me da igual. El no lo sé, el no lo sé, está Zakenberg. A Zakenberg le ha preguntado, ¿cómo la VR? Y dice, pues no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y, sin embargo, el 1% será... Michael Abras dice, hombre, va viendo popa. Es que para Michael Abras, espera un segundo, para Michael Abras, en su cabina, esa que no sale desde el 2000, se cree que esto ya, cree que todo el mundo lleva gafas fuera. O sea, que ya ha llegado al punto culmen y que tal. Pero bueno. ¿Qué decías, Robin? Es que no me acuerdo quién es, de Oculus. Que lo han puesto en los comentarios, en el foro. Que hablaba de que ahora con Quest 3S están volviendo a experimentar como ventas de nuevo, como cuando Quest 2, ¿no? Que todavía no... O sea, bueno. A ver, aquí se está hablando a los... Que digan positivo. A los desarrolladores. Sí, sí. Vale. Y dice, de los desarrolladores que no están trabajando actualmente en la VR, solo el 13% podrían pensar que su compañera se moviera hacia la VR. Dice, en los próximos 12 meses, un 3%. En los próximos de 12 a 24 meses, un 4%. Pues sí que... De entre 2 y 5 años, un 6%. Entonces ya... Dice, dentro de 5 años, pues a lo mejor. Y dice, nunca. Un 53. Pero, ¿cómo que nunca? Pero, ¿qué es eso de un 53? Nunca. O sea, tú le preguntar. Os vais a ir a este. El de nunca es porque ha hecho un juego y se ha pegado un leñazo de VR. Y han dicho que no. Y el 21, no lo sé. Pues lo mismo. Es chungo. Es muy chungo. Es chungo, pero bueno. Sí. Estábamos hablando de que había noticias positivas. Bueno, salió positiva. Espérate que... No jodas, es tan negativa. Que le voy a dar una buena Apple. Una buena Apple es... A la que más. ¿Cuál crees que es el impacto de las Vision Pro? Un 72% dice... Ninguna. O sea, esto no ha valido para carajo. Luego, dice... Un 6% dice... Bueno, esto... A ver, que lo dice Game Developer Collective. Esto es un gente profesional que habla con profesionales. Que luego nos tacha a nosotros de... Hombre, pero joder, que decís que esto tiene que crecer. Sois vosotros los primeros que tenéis que hacer. Bueno, pero nosotros transmitimos. Somos el pianista. No le mates al pianista. Mark Raskin. Es el del que... Perdona. Mira, te digo lo que decía aquí. En el tweet que ha puesto. A ver. Un segundo, pero voy a traducir para no leerlo en inglés. Bueno, porque hay gente que se queja de lo de Atlas. De que los desarrolladores no están vendiendo... Haber hecho la mezcla esa que nada más que salen juegos de monos. Yo es que miro y nada más que veo juegos de monos. Juegos de monos. Sí, sí. Estoy cansado. Es que de verdad no lo entiendo. Bueno, entiendo por qué lo hacen, monos. Estás entendiendo. Entiendo por qué lo hacen, pero yo no. Joder, es que macho. De verdad. Yo no lo entiendo porque... Madre mía. El App Lab estaba bien separado. O sea, no entiendo por qué lo han mezclado. Porque tú te metías en el App Lab sabiendo que ibas a ver experimentos. Sobre todo. Entonces, incluso te podías pasar ahí un rato revisándolas. Pero ahora que toda la tienda está inundada de monos. O sea, ya no es de App Lab. Es toda la tienda está inundada de monos. Uno entra y dice... ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy mirando? ¿Dónde están los juegos buenos? ¿Cómo puedo centrarme en lo que ya ha salido y está depurado? En vez de en lo que es difícil de saber. Le responde... Le responde... Porque dice eso. Que hay desarrolladores que han... Bueno, que ha decrecido las ventas mucho. Que se ha notado esto, ¿no? Del cambio. Y le dicen... Te escuchamos. Ayudar a los desarrolladores a encontrar clientes y monetizar es fundamental para nosotros. Primer paso clave es aumentar la audiencia total. Y dice... Quest 3S ya lo está consiguiendo. Hasta ahora ha traído la mayor proporción de usuarios nuevos en Quest. Frente a los que se han actualizado desde Quest 2. Bueno. O sea, que no es solo AdLab, sino que crezca la audiencia. Bueno, o sea... Pues sí. O sea, que para mí AdLab es esto. O sea, tú entras. Tú has dicho monos, pero yo soy monos. Esto se habla. Tú entras y vete y tú vas a ver lo que te sale ahí. ¿Sabes? Pues terminar... Pues como eso. Pero tenía su categoría de definida y separada. A mí me parecía muy bien. Y era todo más claro. A mí también. Sí, sí. Ahora es un follón la tienda, ¿no? Ahora es un desmadre. Mira, mira, mira. Monkey Climbers. Dino Monkeys. Mother... No, bueno, esto es eso. Pues eso, lo que estamos viendo en pantalla. Monkeys Group. Sí, sí. Es que... Poder, macho. Que os decía que... Revulsivo para todo esto. Dice un 6%, que son los que se los ha comprado. Han dicho, por supuesto que sí. Un 13% sigue sin saber absolutamente nada. No sabe ni cómo se llama. Porque todo lo que le veo... ¿Qué es eso? Nada, ¿qué es eso? Y el 9% dicen que nada. Que poco. O sea... ¿Qué dice? ¿Qué impacto tiene Vision Pro? En la VR tiene bastante impacto porque como que ha acelerado mucho las cosas en todo lo que no son juegos, precisamente. Entonces, como están preguntando acerca de desarrollo de juegos, pues... ¿Qué impacto? A ver Vision Pro, si acaso, lo que ha hecho ha sido mandar a la mierda a los juegos. Entonces, que la gente se centre en otras cosas que no son los juegos. En el vídeo. Yo os puedo decir que el vídeo... Sí. El vídeo espacial es una chulada. Es una chulada y es algo que vamos a empezar a ver dentro de poquísimo. Ya veréis como en meta los vídeos espaciales y todo esto. Mira que nos hemos jartado de reírnos de lo de espacial. Pero bueno, los vídeos con chiribitas. Con chispitas. Los vídeos con chispitas van a estar muy bien. Pero ya en meta, vídeos telescópicos, ¿no? Que por cierto, mira... Vídeos telescópicos ahí desde el origen de los tíos. Sí, pero que se va a empezar a hacer mucho más, con más resolución. Mira, Vimeo ha sacado esta semana. La aplicación directamente para Visión Pro. Con vídeos espaciales y vídeos de todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, YouTube ha hecho la peineta. YouTube es de los que ha dicho... De Marte, de Júpiter. Claro, sí, entonces... Bueno, pero... Decía esto. Dice, en esa misma encuesta, el 88% de los desarrollos dijo que el mayor enemigo del mercado de la realidad virtual es el alcalde de audiencia y el tamaño de los mercados limitados. Toma claro. Otros factores enumerados incluyeron la dificultad para crear experiencias cómodas e inmersivas y la falta de financiación, y eso es muy importante. Y eso lo hemos dicho siempre. Todo eso. Si tú quieres hacer algo, sacas un cacharro nuevo, tendrás que pagar para que la gente haga cosas para ese cacharro, porque si no, la gente no lo hace. También es verdad que a lo mejor muchos desarrolladores, si no se han metido nunca, todavía piensan que vas a hacer algo y la gente se va a marear y, ¿saben? No sé. Las cosas ya no son como eran al principio. Hombre, yo entiendo que son desarrolladores. Si tú no lo has metido dentro, a lo mejor tampoco se ve. Seguimos con las noticias buenas. Software. Sí, sí. Adiós. Minecraft dejará, o sea, es marca, deja el soporte oficial en PCVR y empecé a enviar uno. Bueno, empecé a enviar uno, pues no es el, no llegó al dos, pero eso. Empecé en marzo de 2025 y esto viene a raíz de, nos hemos cepillado Windows Mixer Reality y ya no queremos saber nada de la VR, Microsoft dice, venga, fuera. Se han cargado también los roles, ¿acordaros? Pues fuera todo, ya. Pero bueno, eso sí, los mods, los mods de VR del Minecraft este y el Questcraft, eso en teoría funcionará, porque es otra cosa. Sí, sí, Vivecraft es, no es que, aparte que funcionan estos con, esta es la versión Bedrock y los que hay en PC son de la versión Java, ¿no? Sí. O sea, no hay color, no se parece en nada. Es un buen juego en realidad virtual la versión, el Vivecraft y el port que hicieron mediocre para VR con la de Bedrock, la oficial es muy inferior. Joder, pues no lo hemos hecho ahora. Mi cagula. Bueno, nuestra capacidad para bien dar soporte a VRMR ha llegado a su fin, ya no será compatible con actualizaciones posteriores a marzo de 2025 y te dicen tan panchos. Si quieres seguir jugando, podrás hacerlo en un monitor de computadora. Será perro. Será perro que desgraciado. Eso hay que buscarle a su casa y hacerle una de la celulada. Bueno, ya hablando de Batman, sí, pero yo iba a decir, bueno, pues sí, pues toda la noche con un pito debajo hasta que... Soy Batman. Mira, de software ha salido el Steam Link, una nueva versión del Steam Link que permite, que permite en la última versión de Steam VR, las manitas, efectivamente. Permite hacer un pass-through de las manitas hacia los desarrollos, con lo cual, pues bien. Y también permite que se haga un pass-through de los ojos. Que, por cierto, dicen que las Quest 4, hay un rumor por ahí, así calentándose. Va a tener de todo. Que va a tener, más que de todo, que va a saber dónde está mirando. No, sí, sí, en cada ojo. No, que va a saber dónde está mirando. Y como va a saber dónde está mirando, porque es uno de los grandes adelantos que ha tenido. Y yo creo que, además, es el adelanto. Eso le falta al estandarón en el ocular. Claro, que sepas dónde estás mirando, por muchas y miles y cientos de razones, legales e ilegales. Entonces, eso va... Que lo tiene Web Pro, pero ya sabéis lo que me refiero. Las tiene Web Pro, que las tengo aquí, que las tengo cargando porque me dan pena. Porque están ahí, esto sí que es en paliativo. Pero las usas todos los días. Que ahora las voy a usar todos los días. Yo no las uso. Bueno, se las da de mi hijo cuando jugamos al minigolf. Y el juego yo lo tengo que usar por fuerza y... Joder, qué joder. Dios. Pobrecito. Por obligación ahí con eso. Bueno, venga. Vamos a hablar de... Venga, los juegos. Vamos a hablar de... I'm Batman. Soy Batman. De camuflaje. Un juego que ha venido a revolucionar los ánimos. No las mecánicas y no nada. El juego en realidad no revoluciona. Pero sí que nos ha puesto las pilas a todos. Yo hacía mucho tiempo que no veía el foro tan efervescente. Para bien y para mal, ¿eh? Que ya os estáis zumbando en los hilos. Que yo no... Parece que... A ver, aquí uno cuando dice, pues a mí no me gusta. Bueno, madre mía. Parece que tenemos acciones de camuflaje todos, ¿sabes? Es como a relajarlos. Porque... Yo te voy a preguntar, porque Robin no lo ha probado, pero Batman sí. Entonces voy a preguntarle a Batman, Batman abajo. ¿Qué te parece el juego? Pues me parece un juego muy currado, la verdad. Pero pues tiene sus limitaciones y sus cosas. A mí el combate me ha parecido súper divertido. Pero entiendo a la gente que no le guste porque es más parecido al Osu. Que a un juego de peleas. No sé, se siente como... Como en el Osu. Cuando tienes que pulsar los botoncitos con los circulitos que te van saliendo por la pantalla. Es un poco así. Pero a mí me parece divertidísimo. Y sobre todo, cansado. O sea, no puedes jugar... A la media hora estás sudando como un gorrino. Efectivamente. ¿Qué media hora? Yo a los diez minutos. Menos. Yo es que pensé... Mira, yo esto voy a decirlo como una crítica. Una crítica que a mí... Pero a mí eso me tira para atrás. Lo de que sea tan físico, ¿no? A mí el juego... Porque si yo soy Batman, te meto unas galletas volando, ¿no? Claro. Es que en vez de... A ver. En primer lugar, en mi cabeza... ¿Dónde está esto? En mi cabeza, yo soy más... O sea, yo creo que soy Batman, pero en realidad soy Kikas. O sea, yo salgo... Cada vez que me pongo las gafas, salgo así con las gafas, ¿sabes? Porque me dan por todos lados, entonces... Y soy un tirillas con pancita. Con lo cual, pues, estamos más cerca de esto que ser el Batman. Y esa es una de las críticas. Que lo hablábamos antes. Para ser un... Pero eso es Tango. Ya, pero... Vamos a ver. Yo no necesito darle 15 golpes a un Junkie. ¿Sabes? De chicha y nabo como este. Porque soy Batman. Entonces... Pero no le tienes que dar 15. Le das dos golpes así y luego lo rematas. ¿Qué le vas a...? Pues yo no lo sé, porque estoy jugando. Con cinemática muy chula. Yo le quito... Me quito el este. Le doy con el... Con el este. ¿Cómo se llama? Con el... Bat... Bat... Batarán. El Batarán. Sí. Le doy con el Batarán y parece que le he dado con un pene de goma. ¿Sabes? Porque no hace nada. ¿Sabes? Se queda el tío ahí como... Como mosqueado. ¿Sabes? Me ha dado con eso. Cuando yo lo que pensaba era que le iba a dar y le iba a matar. O sea, yo necesito un Batman... Eh... A ver. El juego... Para que nadie se soliviante... Yo creo que el juego es un juegazo dentro de una quest. Para lo que puede hacer la quest, creo que es un juegazo. Creo que técnicamente es asombroso. Porque hay otros que pueden hacerlo mejor, pero es asombroso. El nivel que está llegando un chip como el Qualcomm. Creo que además han cogido un tonillo que está muy bien de detective. Era la parte que más nos gusta a nosotros. También creo que la ciudad es un poco pequeña. Porque yo llevo hora y media y parece que estoy dando vueltas por el mismo lado continuamente. Porque me meto por un sitio, salgo por otro, que solo me separa una valla. Y parece que he recorrido 15.000 metros y estoy al lado de donde estaba. Entonces, los edificios los empiezo a ver siempre con repetitivos. Me falta, eh. Ya os digo que seguramente esto salga. Esto salga más allá. El combate, a mí particularmente, es demasiado exigente para lo que a mí me gustaría. Y creo que además es poco satisfactorio. En mi caso. En mi caso. A mí me parece muy satisfactorio. Que me parece que cuando haces el combo es el final y ves el puñetazo. Pero es que debería ser casi igual. Normalmente Julio, ya por favor. Tú, Julio, no sé cuánto has jugado. Pero ¿cuánto tienes que hacer? O sea, tienes que hacer 15 puñetazos en menos. No, porque ¿cómo va? 15 puñetazos, ¿no? No sé. Tú, de normal, te cargas a un tío de 4 puñetazos. O sea, normal. No, tú le haces uno. Te pegas primero uno para acercarte. Y luego haces lo de 3 puñetazos así. Y le pega el... Porque entonces enseguida te sale el de la derecha. Te sale el de la derecha, que es... Tienes que pegar el puñetazo ahí para un lado. Por ejemplo, que te sale esto. Te sientes como un ninja. Y entonces estás así. Y haces así, sin mirar. Sin mirar. Quiere decir que puedes haberle dado al gato a tu mujer. O sea, tú haces así. ¡Pah! Porque nadie se cree que vas a soltar un guantazo para la derecha. Haces ¡pum! Le das a la derecha. Y sí, sí. No, tiene el feedback visual ese. Yo no sé por qué no me entero nunca. Lo que me afecta es el sonido. Que el sonido está muy currado. Y no te hace de verdad como que te viene algo por el lateral. Entonces... Claro. Así le das. Entonces ya, en vez de estar zumbándole al que le tienes que zumbar, le estás zumbando a otro que está a la derecha. Y cuando lo vas a matar a ese, cuidado porque... Te viene otro y entonces te pasas el rato dando vueltas intentando decir, pero a este... Claro que dan ganas de parar un momento y decirle, a ti te he dado, pues quita. ¿Sabes? Que venga otro. ¿Sabes? Es que es continuamente. Entonces... Cuando te van a pegar del lado, también hay otra técnica que es la de apretar el joystick en una dirección que te hace así como un esquiva y puedes seguir pegándole al que tienes delante. En la foto anterior lo ponía, el click evade, ¿no? Sí. Click to evade. Sí, efectivamente. Haces esto. Yo, de verdad, que me pongo nervioso, soy como Alonso cuando apretó todos los botones del coche, porque yo cuando me pongo nervioso y estoy muy rodeado, entonces hago así con las manos y entonces hago así con las capas y salto y aparezco en otro sitio, ¿no? Ah, sí. Entonces tiras, tiras y luego subes arriba. Lo que menos me gusta son las armas porque te matan y la Batman que le mate a un tío con una pistola, que no, que eso no ha pasado nunca. Y luego, en general me he parecido un pelín, para mi gusto, también un poco repetitivo, las acciones. O sea, a mí me gustaba muchísimo más cuando está la visión esta, que no sé cómo se llama, ¿no? La detective. La visión de detective que te haces así en la silla, me parece que te estás pegando un tiro y entonces se activa todo y apareces ahí, ¿no? Con que se sale toda la habitación, pintada de, digamos, los puntos de interés a los que puedes ir. Eso me parece muy interesante porque en VR te sueles perder bastante de las cosas, ¿no? Las partes de sigilo también me parecían muy chulas, en las que tienes que ir por los túneles buscando la forma de aparecerles por la espalda o las bombas de humo para distraerlos. A mí me parece... Que es un gran juego, que está muy lograda las animaciones, que está... ¿Veis? ¿Veis? Pero bueno, es un poco parecido casi todo. Estás ahí haciendo mucha... Creo que para mí el Arkham Asylum, primero, fue maravilloso, la experiencia que tuve. Esto es otra cosa, esto es un juego de verdad, el otro fue una experiencia, pero creo que el otro técnicamente estaba a un nivel enorme. Este tiene un nivel muy limitado por el propio hardware, que es normal, no vamos a decir ahora que sea... Aún así, se ve de la hostia. Sí, la iluminación, los personajes, la narrativa, está muy bien. A ver, claro... Por cierto, ya sacáis el tema de ese... Solo una pregunta, que sé que había mucha discusión en la web del rendimiento y parece que los desarrolladores te recomiendan ponerlo en resolución dinámica. Según parece que lo puedes poner en las opciones, ¿no? También. A mí no me ha molestado, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? Ni la resolución no me ha molestado tampoco. O sea, entiendo de dónde vengo y entiendo lo que estoy jugando. A ver si ahora vamos a tener... Claro, yo no voy a comparar ahora con la EVR, que podría hacerlo, pero no tendría ningún sentido, no seríamos... No es justo para... ¿Con qué? ¿Con el inyector te refieres? Con el inyector, pero a otro juego. Con el inyector, por ejemplo. Por ejemplo. A ver. Está el gozo. Y claro, es que esto es un pedazo de juego de millones de millones de presupuesto que en VR es una auténtica salvajada porque tienes toda la ciudad entera, pues cosas que tú crees... O sea, esto no cabe en unas gafas. Es imposible que quepa todo el fuego y todo lo que está saliendo ahí. No pasa nada. Entonces, es un juego distinto. Es un juego donde la situación es muy teatral porque tiene que serla, porque no tenemos muchas localizaciones. Y maximizar la narrativa para que eso ocurra. Entonces, a mí no me pasa... O sea, no tengo ningún problema, ¿eh? No, a mí me parece muy guay los diálogos, el doblaje, las animaciones faciales... Va a tener doblaje español. Yo creo que voy a parar para jugarlo en español. Porque el nivel de presencia en tu idioma nativo es mucho mayor que si tienes que... Y eso que, bueno, algunos... Si sabes inglés, yo tengo que hablar inglés a veces en el trabajo, pues te estás... Siempre mola y más que lo que parece que van a meter a los actores del juego de los juegos. Ahí está. Entonces, ahí sí que va a molar. Cuando decimos que el juego ha venido a revolucionar, ha venido a mover el avispero, ¿no? A mover eso que decían en la encuesta anterior de... No, es que esto está un poco parado, ¿no? En Estados Unidos, por los Walmart, están... En los Walmart estos están dando vueltas por ahí con unos camiones, poniéndoselo a la gente, ¿no? Esas cosas que siempre hemos dicho de acerca la VR a la gente para que la sepa cómo se ve. Están haciendo experiencias de estas, las demosperiens. Eso es muy importante que ocurra porque, bueno, vuelve a meternos. Entonces, 4,7 le están dando en la... en Meta, en la tienda oficial, quiere decir que ha habido 1.653 calificaciones con 854 opiniones. No es moco de pavo, ¿eh? 854 opiniones. Seguir en un 4,7 quiere decir que todo el mundo está encantado del juego. Así que solo podemos alegrarnos. Cosas como, por ejemplo, dices, soy Batman, ¿no? Es como me siento desde el primer momento, una maravilla de combate, visualmente es impresionante, imprescindible para los fans de Batman, camuflaje es el nuevo Rocksteady, ¿no? Esto es realmente un Arkham en VR y soy Batman, no sé. Cuando... Oscar, ¿qué sentiste cuando de repente ves tu sombra en el suelo y eres Batman? A ver. Es que... ¡Eres Batman! Eso está hecho. Ahora, prefiero, con todo, y vuelvo a repetir, con todos los respetos para un juego de 4,7, prefiero cuando me vi al espejo por primera vez en Arkham Asilo. Y hice así con la cara. Ahí me pegó un golpazo de, Dios mío, que soy Batman, pero que es verdad, que tiene un golpe... Arkham Asilo, dice el de que salió hace años. Sí, el Asilo, sí, el primero. La experiencia. La experiencia, sí. Y la parte en la que sales al exterior de la ciudad, a presas y la puerta y ves ahí toda la ciudad con la luz de la señal de Batman en el cielo, el helicóptero. Pero se siente igual que al principio en Half-Life Alyx cuando ves la ciudad y ves el helicóptero pasando. Sé que no son los mismos gráficos. Y que... Ahí, salvando las distancias, pero, joder, la sensación es la misma. Para mí me produjo esa sensación de... Sentimientos encontrados. A ver, a mí el... Y esto me gustaría ahora dirigirme a todos los rovianos que leen cómics y que han leído cómics y que siguen leyendo cómics, porque, joder, a mí me encantaría hacer un programa un día sobre cómics y tal. Pero, vamos, ya os he dicho, para mí mi favorito es el Arkham Asilum. Quizá por los dibujos de McKean que... Y también por la sensación, por mirar qué pedazo de dibujos, por la sensación de que Batman es un tío que está de la olla absolutamente colgado, que es un zumbao de la vida, que es un antihéroe completo, ¿no? Y eso es lo que más me gustaba, ¿no? Este juego, cuando Batman le quieren poner como muy, 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 muy héroe, pues no me lo trago, ¿no? Me encanta este, la broma asesina, es una maravilla. O sea, que está, claro, que estás hablando de Alamur o estás hablando de Frank Miller cuando se acerca a Batman, ¿no? El Batman de Frank Miller, joder, es que, claro, el señor de la noche, es que son absolutas maravillas. Y ese es el Batman que siempre me ha gustado, el Batman angustiado, el Batman oscuro, el Batman de culto. O sea, ese no sé si alguno lo ha leído, pero mira, estos son los cuatro que tengo. El Batman de culto es brutal, ¿no? Esa bajada a los infiernos que tiene el personaje continuamente. Eso estoy contra los malos, pero por mil razones que casi ninguna son de héroe, ¿no? Es porque está zumbado y les tiene una manía que les mataría a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que me falta. Pero entiendo que es para los que somos forofos de un tipo de Batman distinto, ¿no? Que podría haber sido una… Y sobre todo porque me hubiera gustado que el juego tuviera menos carga… Y ahora me diréis, yo solo llevo dos horas, ¿eh? Pero que tenga menos carga de combate y más carga de detective, ¿no? Más carga de… Este juego es un Ben de VR. O sea, estoy seguro que ahora… Completamente. De hecho, ya ha habido gente que ya me ha pedido, me ha dicho, oye, que he visto en redes sociales, pero hay un montón de contenido en redes sociales sobre el juego y está llamando mucho la atención. Y es un juego que tú se lo pones a alguien en VR y se compra el visor al rato de… No te estoy diciendo al día siguiente, después de probarlo. Bueno, está clarísimo que va a atacar a muchísima gente. No hay… Batman es un icono universal. Entonces, es una IP que tiene… Que hay 40 juegos. Creo que este es el número 40 de Batman que hace de juegos. Con lo cual… A ver, no vamos a… Está… Mira, entré en Game Reactor. Le ponían un 8. La gente… ¿Qué han dicho, no? Decía esto, era Vandal. Vandal decía, ¿qué han dicho de Batman? Batman, dice, no es solo una de las mejores experiencias de realidad virtual jamás creada, sino también uno de los mejores juegos de Batman. Creo que es pasarse un poco, pero vale. Dice, la opinión es compartida por otros medios, como Game Train, que asegura que es el último imprescindible. Eso es verdad. Dentro de los catálogos que tenemos, esto es imprescindible. Jugar a Batman… Es imprescindible. Porque no hay muchos juegos de esta calidad, ¿no? Entonces, ser Batman es algo con lo que sueñas y camuflaje ha hecho un gran trabajo. Mientras que algunos equipos simplemente ofrecerían una experiencia de realidad virtual breve. Seguimos con el imaginario mental de que en la VR hay más experiencias que juegos. Que puede ser verdad. Dice, el equipo ha creado un juego rico en profundidad entre combate, exploración e historia. Un 8 sub 10, ¿no? Y en Open Critic le dan un 84 sobre 100. Bueno, entonces, el juego no vamos a discutirlo aquí, porque clama al cielo que es mucho. Hay comentarios que me han gustado, perdona, que decían Anodino, por ejemplo. Decía, si la VR mola. Dice, por mucho que Vandal tenga escasa repercusión. Aquí ya empezamos con los guiños hacia la VR que hace unos años no había. Tú entrabas hace unos años en esto y aquello era, pues eso, como los gremlins malos, ¿sabes? ¡Eh, la VR una mierda! Todos ahí tirando cosas. De esta forma, esto, que Vandal no tenga análisis, por ejemplo, de Batman. Es una putada. Es por lo que ya sabéis que os dijimos en el programa anterior. Porque me da sudado. Claro, no se la mandaba a nadie. Entonces, es normal. Dice, estoy convencido de que algo crecería tal si Ciri y si análisis. Ahí es donde se la tira. Dice, ojalá acabe saliendo este Batman para PSVR 2. Pero bueno, y también otra gente, ¿no? Otra gente decía, y dicen que no hay juegos en VR y yo no doy abasto. Y los medios mayoritarios, aún sin darle cobertura y ya son una ristra de triples con nombre. Pues aquí está, Real o Virtual. Veniros para acá. Dejad de ir a esos sitios. Y aquí os queremos igual. Pues eso. Y os damos amor virtual. Bueno. Pues eso es lo que trataba de decir el otro día. O sea, joder, hay medios dedicados a los VR que llevamos desde el principio. Y pasad de ellos, ¿vale? Que somos España, sí, ¿vale? Vivo en España, ¿no? Como decíamos otro día. Pero, joder. Pero vivo en España. En fin, bueno. Entonces, bueno, en resumen. Creo que hemos dejado muy claro que el juego os está gustando a muchos. Así también lo habéis dicho en el foro. No pasa nada por decir los puntos flacos que tiene. Porque en VR todo tiene mejora. Y es verdad que si este juego hubiera salido para PC VR, seguramente la ciudad... Mira, ya que llegas leído con los comentarios por ahí, te voy a leer yo alguno de los buenos, ¿vale? No de los que hemos baneado. Este es de Gaby, ¿vale? Que no está aquí, pero para que veáis lo que decía Gaby. Gráficamente muy buen trabajo. Me gusta mucho la paleta de colores. Cotan es sucia, oxidada, podrida por el crimen. Muchas opciones de comodidad e interfaz. Te sientes Batman con el avatar de cuerpo completo. Y el juego se siente como uno de la saga Arkham. Gaby en modo detective, pelea, exploración en lugar de interrogantes de enigma. Y hay estos talleres del rey rata. Extender la capa y planear mola. Los combates coreografiados probablemente sea el punto que más controversia provocará. Ahí me están gustando. Me siento poderoso dando puñetazos, destrozando rodillas, parando los golpes. Música y efectos sonoros de lujo. Y Gaby adelanta la capa de análisis, es verdad. Lo está analizando David desde el Spawn. Igual que analizó Lironman y el Asgard. Pues está ahí con ellos. Y bueno, aquí hay alguien que dice, no lo jugaré hasta que esté con voz en español. Como hablábamos hace un segundo. Otros que dicen, se ha venido el juegazo y me parece que cuesta disfrutarlo. Bueno, eso ya era por los comentarios. Por aquí dicen, jodida obra maestra, goti seguro. Y por aquí, probado una hora y media o algo más. Un auténtico AAA. Puede que el nivel gráfico no esté al nivel de los top de PC o PlayStation VR 2, pero luces de escándalo, sobre todo la iluminación, dirección artística y la mayoría desmodelada. Y la sensación de presencia dentro del mundo es brutal. Sí, yo eso es lo que vuelvo a repetir. Se me queda un pelín corto, se me queda un pelín pequeño, se me queda un pelín que claro, es que me has puesto la miel ahí en los labios de Gotham. Y me encantaría pasear por Gotham. Esa, como dice Gaby, esa ciudad podrida. Esa ciudad de corrupción, esa ciudad que la estamos viendo ahora en The Penguin, que es la serie que está muy bien en Max. O sea que es verdad que lo queremos todo al final. Pero disfrutemos, yo lo estoy disfrutando hasta que... Mi último comentario. A ver, yo solo quiero decir que me acabo de comprar las Quest 3 y las estoy gozando repartiendo hostias como panes en Gotham. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Hostias como panes, es que es lo que se tiene que hacer. Es lo que se tiene que hacer. Pero es verdad que, mira, yo ya, también por equilibrar, este es el famoso Batman, si no lo habéis visto, porque habéis llegado a la VR un poco más tarde, este es el que nos hizo sentirnos Batman por primera vez, que es el Batman... La experiencia. La experiencia. La actividad que fuera a solos. La mierda del trailer que me ha bajado. Pensé que era el trailer de juego, pero no. Ah, sí, mira, este. Pues este, me voy a bajar otro, por lo menos para que lo veáis. Y que veáis que, bueno, en cierta parte de la técnica, de la tecnología a nuestra disposición, cuando a los desarrolladores les das un poquito más, pues te hacen un poquito más. Hombre, lógicamente, si tuviera la potencia que tiene por ahí, pues lo gigante sería la hostia más allá, me refiero. Una hostia mayor. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo. Bueno, es lo mismo. Pero vamos, que ese Batman tiene reminiscencias de este y este tiene reminiscencias de todos los demás, con lo cual es una gozada. Lo único, para mí, es que todas estas cosas, mátale de un golpazo. Trónchale ahí los dientes. ¿Sabes? Sería menos divertido así. No sé, tío. Pero sería más, ¿por qué? A mí me gusta... 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 Y luego secuencias, y secuencias como esto, ¿sabes? Estás loco, eres Batman, estás ahí encerrado y te clavas un cuchillo en la mano porque estoy como un cencerro, ¿sabes? Eso es lo que tienes que hacer. Pues un poquito más blanco, más blandito, más el Batman para todos los públicos, que me parece bien. Que me parece bien. Mira, por ahí me he quedado yo. Bueno, dejamos de ser Batman y somos otra cosa, porque la VR lo que nos permite es ser quien queramos. Vale, venga. Queda nada y nos vamos a otro mundo. Vamos, ¿a dónde quieres jugar? Como decía, Arkham Age llegará en enero de 2025, correctamente el 16 de enero. Y este juego, lo habíamos visto ya, habíamos dicho que tenía buenas pintas, y aquí estamos viendo un gameplay más largo. De mientras que os hablo, lo vamos a ver. Y es un juego de acción y aventura en realidad virtual desarrollado en el biochash. Ese es como le llaman al mundo de fantasía terraformado que ha creado el gran arborista. Toma parte en combates basados por completo en la física. Cuando dicen eso es porque ya sabéis que habrá cuerpo a cuerpo, también armas de disparo, ¿no? O sea, espadas, pistolas, como decía. Explora libremente los entornos densamente poblados que se encuentran bajo el asedio de la corrupción neural de Imperium. Bueno, combate físico, crafteo, cuerpo virtual completo, escalada, creación y refinamiento mediante el Néstar Escarlata, que funde el chatarra y la convierte en la aleación Imperium y fabrica armamento. Exploración, historia y personajes, combates épicos contra jefes, campaña y rejugabilidad. Más de 15 horas de campaña y un modo de combate sin fin, de estos de Horda o como se llame. Hostia, pues yo no me esperaba que fuese... O sea, parecía que iba a ser, no sé, como un poco repetitivo o lo mismo siempre, y no, parece que tiene un huevo de cosas que hacer, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué chulo. Pues, joder, a ver si... Sí, ya, aquí... O sea, gráficamente se ve muy bien también. Claro. Mira, cómo. Qué asco. Pues, eh... Vilencia contra señores árbol. Sí, sí. El gran árbolista. Extraño, pero qué divertido. Bueno, pues a este le daremos un tiento, sí, señor. Sí, uff. Pintaza. ¿Viste eso ya en Paracueste? ¿Paste y Sombriardo? No. ¿Solo Peste y Sombriardo? No, este es PC y Sombriardo. Eso, eso. ¿Qué? No, no me he enterado. Ah, PC, VR y Sombriardo. Ah, vale. Se me ha dicho PC, VR, uno y dos. No, PC, VR. No, qué coño. Este cae seguro. Este cae seguro. ¿Y el otro que teníamos es el...? Pues el otro es el Shattered. Shattered. Que, en parte, me recuerdo un poco cuando hablaba el otro día de Dolor Lens, por el sentido de que este más... Esto ya no es tan casual. O al menos, es más juego-juego. Sí. Es una colaboración entre el estudio australiano PlaySide y Oculus Publishing. Y es una Skate Rule en realidad mixta. Y básicamente, como salía en el espejo ese, tienes como fragmentos que te abren como estos huecos, ¿no? Y sacas objetos también a tu entorno real, ¿no? Qué divertido. Y tú eres, o sea, encarnas, ¿no? O una investigadora, que se llama Jessica, y se centra en que tienes que cubrir los secretos de un centro de salud mental. O sea, los oscuros secretos, ¿no? Y ya estáis viendo ahí que el terror o hay susto, o al menos... Llama a tu puerta, como lo que se ve, ¿no? Pero que eso, que es de resolver, pues, tipo Skate Room, ¿no? O Pulse y tal, ¿no? Como hay. Claro, lo que pasa es que si tienes que tener ese salón para jugar, ya me gustaría a mí jugar... Voy a jugar ahí en el dos metros, dos metros que tengo ahí. O sea, estará a tu... Todo aquí, todo aquí pegado. Claro, ¿eh? Abres el armarito así, metes la manita, o sea... Te metes en el aseo, ¿no? Que es así de un metro. Claro, si tienes que jugar en el baño de verdad, pues si aparece ahí un baño... ¡Hala, cómo mola! ¡Tía! Eso mola, eso mola, ¿no? Pues lo voy a parar, que está haciendo más spoiler, al final sale todo el juego. Pues es para mayores de 13 años, aunque esa calificación variará... Hombre, claro. Creo que... ¿Cómo no? Sí. Para mayores de 13 años, en sí, el visor. Lo bajaron a 10 años, creo, ¿no? Creo que fue... Mira, pero... Pero cómo puedes poner a un niño de 10 años una mesa ahí con un cuerpo abierto y un tal. El niño le pega un este de presencia y tiene un PTSD de esos, le sale... Luego tienes que ir al psicólogo durante 3 años. ¿Qué te han puesto mis padres? El niño lo había agarrado. Pues sale en diciembre este. Tener cuidado. Sale en diciembre. Qué bien. Bueno, pues... ¿Qué más había? Ah, yo tenía... Sí, tenía el trombón. Que me ha hecho gracia porque viene de Flat 2 VR. Y es un juego de tocar el trombón. Sí. Que ya quedan muchas cosas por hacer en VR, ¿no? Lo adaptan a VR, sí. Pero jugar a hacer el trombón. Tengo ganas de saber cómo es eso. Es muy divertido el juego en plano, ¿eh? Yo quiero jugar en Nuevo Orleans, ¿sabes? A hacer... Tienes que mantener... La nota, en teoría, se fundamenta en la física, ¿no? Entonces, nunca suena bien la canción. Entonces, están sonando los temas y suena... Y es muy gracioso. Bueno, pues eso que viene... Mira el trombón. El 26 de noviembre. El 26 de noviembre, sí. Si queréis darle un tiento a esto que os he dicho antes de VR, pues terminar siempre con algo así para la gente que ha invertido su... En vez de una hipoteca... Para que os imaginéis el futuro. El futuro de cómo puede ser un juego así enorme en una ciudad. A ver dónde está la ciudad. Bueno, da igual. Que vamos, que sí. Que VR. Este funciona también muy bien. Es el siguiente que me voy a jugar. Que me he terminado ya días panes completos. Así que... Bueno. Le hemos dado un buen repaso, ¿eh? Ah, es verdad. Que falta la comunidad. Es verdad. Que siempre se me olvida. La comunidad. Lo más leído. Lo más fetén de toda la semana. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Por supuesto. Batman. ¿Qué ha sido? Julio. Batman Arkham Shadow. Ya se puede descargar. ¡Bien! Oye, ¿es verdad que eso que se descargó antes? Porque a mí me pilló... Vi un anuncio que decía... O una noticia nuestra de VR virtual, ¿no? A medio día. Se habían adelantado sin querer. Bueno, no sé si se había adelantado, pero que... Alguien le dio el botón antes de... Yo me lo descargué el sábado. O sea que... Bueno. No... Es lo que tiene el trabajo y las compras. Me gusta el titular. Me gusta el titular de Gaby. ¿Este quién lo ha hecho? ¿Gaby o tú? El titular de Gaby. ¿Tuplica sus ventas? PSVR 2, no. No. Me encanta él. Me encanta PSVR... No. PSVR 2, no. Ahí te quedas. PSVR... No. Bueno, pues sí. Estaba por ver. ¿Y la última? La última. Y comienza la era de Unity 6. Uno de los motores más usados en VR. Venga. Pues ya os hemos dicho. Que de aquí a que salga un juego en Unity 6, pues le quedará. Porque las cosas no se hacen de un día para otro. Ni mucho menos. Bueno. El comentario mejor que hemos elegido. Bueno, mejor. No. El comentario que hemos elegido. Que pues habrá mejores. El comentario destacado que hemos elegido esta semana dice... Yo solo quiero decir que me acabo de... Ah, sí. Yo solo quiero decir que me acabo de comprar las cuestres y las estoy gozando repartiendo hostias como panes en gota. Muy bien. Esa es la mejor review. Que sea divertido y que disfrutemos y ya está. Eso es lo importante. Que termines doblado. Que te desahogues de llegar a casa con esa sociedad que tenemos fuera y que digas... Venga aquí a reventarlo todo. Cuidado con las paredes. Cuidado con los niños. Cuidado con los gatos. Cuidado con las televisiones. Y sobre todo con esa hostia que dice sin mirar. Que te vienes en la típica. Esa es la de la derecha. Esa es la de la derecha. Cuidado. Además, te quedas con lo del que te vienen por el sonido. Estás atento a eso si te escuchas algo por la derecha y de repente viene tu mujer a decir... Que la realidad duele. La realidad duele más que la VR. Así que disfrutarlo. Lo que estéis jugando. Lo que digan los demás de lo mismo. Si os gusta, os gusta. El controlador con un juego o así. Hacerlo. Ramón ya lo probará. Y ya nos dirá qué le parece. Y todos los que no tengáis acceso al juego, pues hay millones de cosas más. Y si encima tenéis una gráfica, pues sube, Uber. Se cuesta. Se hace tanto. Sí, señor. Bueno. Muchísimas gracias por pasar una semana más aquí con nosotros. Dándole a todo lo que ha ocurrido en los mundos cibernéticos. Y nos vemos la semana que viene. Poned los comentarios. Ya sabéis que aquí os suscribáis y eso siempre nos ha dado igual. Pero lo que mola es leerlos en los comentarios. Suscribiros. Que suba los números. Que de repente te freguen. Si queréis subir. Donde metes y digan, hostia, este canal. Hostia. ¿Estos quiénes son? No se han vestido ninguno de unicornio ni nada. Qué cosa mala. Tienen barba. Bueno, te vas más si no sabes que estar a la gente. Ya no hace falta. Pues sí. Ya no, eh. Además no nos ha dado largas. Somos lo que somos. Venga ahí. Vamos. Y esta vez no nos hemos equivocado. Batman, un juegazo. Disfrutadlo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Vamos. Soy Batman. Batman. Adiós. 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 Gracias por ver el video.